La vida puede ser algo malo 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 Y nos quedan en tu alcance Tira de unos palos violaron el ojete Me abro las esquinas y me dan patear Encerraron un mundo muestros que paraban de jugar Un recato yeah saying obede uno de m a 屁 Techon ,屁 Techon ,屁 Techon 屁 Techon ,屁 Techon P屁 Techon ,屁 Techon P屁 Techon ,屁 Techon Do o libros ro Click Al cabo de un tiempo se puso a pensar Sabon, pero no venía por sus bonitas sexuales La pura obra, la tira del chino ¡Ay! ¡Cogió la realidad! ¡Y se puso al borcar! ¡Vive a Vivikan! ¡En Sueca! 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 ¡Vive a Vivikan! ¡Vive a Vivikan! ¡En Sueca! ¡Vive a Vivikan! ¡En Sueca! 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 Y si no les molesta, se la aclamamos, joder. Vive libre, vive, vive libre, vive libre. Vive, vive libre, vive libre, vive, vive libre. ¿Haremos la delicio? Y si no, haremos la delicio. ¡Taino! Vive libre, vive libre, vive libre. Vive libre, vive libre, vive libre. Y me dicen por el pinganillo que hay una furgoneta que la está liando ahí fuera, pero que se acaba de solucionar. Mi izquierda, un tío niño. ¡Furgonetas libres! ¡Furgonetas libres! ¡Está bien, claro que sí! Igual es que justo... ¡A buscar donde queráis! No serán los secretas, ¿no? ¡Furgonetas, híjole! No serán los secretas, no justo. Es el que me toco. ¿Cómo los secretas? Estamos ahora muy arriba con la libertad de expresión y todas estas cosas que dan hasta el container. ¿Qué mal huele tú? Ya, ya, ya. No sé qué mal soy yo. Es Marta, es Marta. ¿Cuál es Marta? No sé qué pasa. Baja ese chocón, por favor. ¿Qué tienes ahí metido, tía? ¡ChII! ¡Typ! Tía es Marta. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Busus, pusus! ¡Busus, pusus! ¡Bus, 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 pusus! La canción que decía Guadamosas Guadamosas ¡Ey! ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada, ¿eh? ¡Bienvenido a la rebaja de todo el mundo! ¡Bienvenido! Bienvenidos y bienvenidas a las rebajas Bueno, que sepanis que aquí tenemos regaños de votos ¡Ja, ja, ja! Sí, ya me he podido ver, regaños de votos Muy bien, ya tenemos la opción total para personas que merecen Y ya tenemos libros para poder y volver Y ya tenemos no optas en revueltas Sí, ya me he podido bien Y dos, para marionetas no optas en revueltas Y además para sonrisas permanentes Sí, me he podido ver, regaños de votos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, puedes comprar el grupo Porque también es mucho más barato Puedes comprar el grupo ¿Eh? Porque sale no bien barato Nachos brazos líquidos ¡Vaya dos, para marionetas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No vierem! ¡Aaaaaaah, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 No nos acabas porque yo te quiero decir ya No hay un grato que tratan de callar Ni en las que pintura, no tanto de poder Ay, 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 ay Ay, ay, ay Levanto, señor Les queremos, me gustamos, y yo tengo acá No hay un grato que no tenía suerte ya No hay un grato que tratan de callar Y arraba dentros, yo te das visual, yo te das Y arraba dentros, yo te das visual, yo te das visual ¡Bien! ¡Sigue la estructura! ¡Hay que poder hablar! Bastante bien, ¿eh, equipo? Bastante bien. Bastante bien. ¡Fans! ¿Puedes subir un poco el piano, porfa? ¡Fans! 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 ¡Fans!